Amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este podcast. Una disculpa aquí ante nuestro compañero Iván, porque la neta, nos tardamos muchísimo ahorita. Yo aquí tengo un tiradero de cables, traigo un desmadre, pero nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Mira, de hecho ya casi ni se oye, ¿no? No, ya no. Ya no se... ¡Mira! Lo arreglamos. Muy poquito se escucha, pero bueno, no hay ningún problema. Amigos, amigas, un servidor, José Río, les da la más cordial bienvenida a este, su podcast preferido, Rapids en tu idioma, en su episodio número 51. Estamos aquí de vuelta con todos ustedes y estamos más fuertes que nunca, porque viene con todo el granate. Vamos a hablar un poquito sobre el triunfo, el épico triunfo. Yo sí lo voy a poner en las páginas de historia de este equipo. Obviamente yo soy aficionado y he cubierto el equipo desde el 2019, pero si nos remontamos a la historia de este conjunto, creo que es de los partidos más memorables que sin duda alguna le ha tocado vivir a la gente. ¿Y qué forma de haberle ganado al archirrival? De esa forma se hace. Saludos a las chivas rayadas del Guadalajara. Mi querido Iván, ¿cómo estás, hermano? Un gustazo, la verdad, que nos acompañes una vez más en este episodio número 51. Muy buenas tardes, bienvenido seas y ¿qué tal te va? Mi José, un gustazo saludarte. Sí, como bien lo dices, un partido épico, un partido de película. Como aquí tengo mi póster, ¿no? Excelente. Un partido de película, un partido de... que tenía que ganarse, ¿no? Un partido donde los Rapids venían de menos a más, un partido donde se les venía la noche, con todo lluvia, con todo truenos. Y bueno, se pudo lograr el resultado, pero qué partidazo tuvimos, ¿eh? Sí, la verdad que fue un gran juego, fue un gran partido. Y honestamente, el estar ahí, o sea, todo el transcurso del partido fue muy emotivo, fue algo muy bonito, el cual ahorita vamos a estar platicando. Antes de que se nos olvide, mi hermano, porque casi siempre, bueno, a mí se me... se me... se me olvida. Vamos a pasar de una vez con un par de menciones, nada más, ¿eh? Fuera del aire, es tu código para ZGK.com. Recuerda de utilizar 20... para 20% de descuento tu siguiente compra en la página ZGK.com. De los mejores guantes, la verdad que son de la mejor calidad, hechos y diseñados aquí en la ciudad de Denver, Colorado. Son de los mejores. Nuestros amigos de ZGK les ofrecen de los mejores productos. ZGK.com y fuera del aire para 20% de descuento en tu siguiente compra. Y también a los amigos de Wake & Take Coffee Shop, partner oficial de los Colorado Rapids, como bar oficial para que usted pueda ir a ver todos los partidos de los Colorado Rapids. Si usted ha estado yendo toda la temporada y para verlos, bien por usted. Bien por usted. Se merece mi respeto. Se merece también un aplauso. Vamos a ponerle el aplauso. A ver si tenemos un aplauso. Aquí está. Bravo para el aplauso. La verdad que usted muy bien por ir a visitar de las mejores instalaciones en todo Aurora, en cuanto a servicios de café se refiere. Son de los mejores. Sígalos visitando. Y recuerden que Wake & Take Coffee Shop es el partner oficial de los Colorado Rapids en este 2024. 2024. Ahora sí, mi querido Iván, pues bueno, ¿qué te parece si nos metemos de una vez en materia? Como bien se dice o mal se dice, los Colorado Rapids ganaron. Y no solamente ganaron los tres puntos. Este triunfo, creo yo, significa mucho más que tres puntos. Significó también la obtención de una copa, entre comillas, obviamente la ponemos entre comillas, porque son de estas copas internas, ¿no? Que se juegan en rivalidades aquí en los Estados Unidos, ¿no? Una de ellas es estas, ¿no? La Rocky Mountain Cup. Otra de ellas es la Copa Texas, ¿no? Los tres equipos de MLS de Texas también se disputan un trofeo o algo así similar. Y la Cascadia Cup, ¿no? Que son los equipos del Pacífico, del norte de los Estados Unidos, ¿no? Vancouver, Portland y Seattle. Sin duda alguna fue una gran victoria. Todo el entorno en cuanto al partido como tal fue algo memorable, algo que nunca se nos va a olvidar, la verdad, honestamente. Y creo yo este equipo reaccionó y actuó de la forma de vida, ¿no? En como uno se esperaba de este equipo sin duda alguna, ¿no? En la cual era un rival o es el más grande rival que tú tienes. Te le tenías que plantar de alguna u otra forma. Los primeros 30 minutos fueron algo shaky, ¿no? Algo estambaleantes para el conjunto de Colorado. Pero después lo que a mí me da esperanza de este equipo de que está hecho para algo grande es de que de cualquier, de alguna u otra forma encuentran la manera de ganar partidos, ¿no? Y eso es muy rescatable. Eso es pasta de campeón sin duda alguna, creo yo. ¿Cómo viste el partido, mi querido Iván? Antes de seguirme alargando, ¿cómo viste el partido? Cuéntame cuáles fueron tus impresiones. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que no te gustó de este triunfo de la Rocky Mountain Cup? Sí, se tornó un partido complicado, especialmente con el gol de Gómez. El doblete de Gómez en los 49 minutos. Los 49 minutos donde... Tranquilo, tranquilo. Sí, se veía como que se veía otra vez el doble, el... La vuelta, ¿no? De Rappi... De... De Southlake. Con... Sí, con el doblete de Gómez, pero no. Tenían que meter en los goles lo que tenían. Jonathan Lewis ya tenía deuda con el equipo, ¿no? Este... Con... Actuaciones muy malas. Incluso actuaciones... Sí, actuaciones que no deberían ser de alguien que debería entrar en el equipo. Pero se mostró muy bien. Sam Bynes, que también tenía deudas de actuaciones y terminó metiendo un buen gol también. Y bueno, Gasset, no tengo nada que reclamar a Cole Gasset. Es un jugadorazo. Debió estar en el equipo hoy con los United States contra Francia. Hubiera hecho una gran diferencia. Pero es un jugadorazo. Y bueno, ese penal fue épico, ¿no? Sin duda. Un partido totalmente épico. No, sin duda, sin duda. A ver, ¿te parece? Vamos a desmanuzar un poquito los primeros 45 minutos. A ver, del minuto cero al minuto treinta, Southlake fue dueño completo del partido. Southlake creo dominó a placer a los Colorado Rapids. Son unos Rapids que parecía que tenían cemento en las patas. O sea, era un equipo muy pesado, fuera de sincronización. Era un equipo también, la verdad, que no se le veían las ganas, ¿no? O sea, no corría como en otras ocasiones lo había ya hecho este equipo. O sea, no tenía esa característica CADN que ya la habíamos visto durante toda la temporada. Ahora, después de esos treinta minutos, Colorado de alguna u otra forma se encuentra con un par de goles, ¿no? Bueno, primero el gol por parte de Jonathan Lewis, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Su segundo gol en la temporada aparece otra vez en el lugar indicado, aparece desmarcado como ese Jonathan Lewis que habíamos visto nosotros en el 2021. O sea, me está haciendo recordar muchísimo a ese Jonathan Lewis. Y ojo, el que haya retomado su nivel a esta altura del torneo es algo muy bueno, ¿no? O sea, parecía que este muchacho no iba a retomar su nivel, pero ahora es cuando más lo necesitamos, ¿no? Debido a la baja de Kevin Cabral por su lesión de codo, que va a estar fuera 12 semanas. 12 semanas va a estar fuera Kevin Cabral, el francés. Entonces, nos mandaron un boletín de prensa a primera hora en la mañana. Y ahora creo yo con este regreso de Jonathan Lewis, pues no es tan malo. O sea, honestamente hay que agradecer que está regresando su buena forma Jonathan Lewis. De que metió un pase de gol, de que metió un gol también y de que el tipo parece que está retomando su forma física, ¿no? Eso es bastante bueno. Al igual que también que Calvin Harris y al igual también que Omir Fernández. Que Omir Fernández ha sido de los más bajitos últimamente, ¿eh? No me ha gustado mucho su nivel de juego, pero digo, se puede mantener de alguna u otra forma, ¿no? Ahí sin duda alguna el México-americano Omir Fernández. Entonces, los últimos 15 minutos de ese primer tiempo Rapids dominó, avasalló al rival tanto así que consiguieron los dos goles, ¿no? En un espacio de 5 minutos más o menos. Y parecía que el partido se lo iba a llevar colorado, ¿no? ¿Cómo ves este pequeño análisis de estos primeros 45 minutos? Creo yo más o menos fue tal cual, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Y ya lo hemos visto, no es algo nuevo para Rapids. Es un equipo que, como lo he dicho yo, desde hace ya tiempo es un equipo muy bipolar. Un equipo que cuando crees que tiene ritmo lo pierde rápidamente con una desconcentración. Sí. Pero no es como lo empieces, es como lo terminas. Es un equipo donde cuando no le da talento le da el corazón. Y lo tiene muy engranado bien el equipo en ese sentido, Chris Armas. Es un equipo, es un tipo que te da mucha energía. Es un tipo que te grita cuando tiene que gritarte. Es un tipo que es motivador más que coach. Y está bien, ¿no? Es muy buen entrenador. Te lo doy. Pero es mejor motivador. Y eso es muy importante en el equipo como de ese tipo, de esa índole como Rapids, ¿no? Donde no tienes mucha plantel, pero tienes el corazón. Y que no tienes nada que perder prácticamente. O sea, a ver, este partido para Colorado, si hubiera terminado 2 a 2, no hubiera sido un mal resultado. Pero el equipo, el objetivo principal de este equipo estaban buscando a la Rocky Mountain Cup. Querían dar ese golpe de autoridad. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de los jugadores y del técnico, del cuerpo técnico también. O sea, que están ambos unidos a la misma causa. No hay rompimiento. No hay absolutamente nada de separaciones, ¿no? De que yo juego para mí y tal. O sea, por mucho que Rafael Navarro también eso es muy preocupante, ¿no? Que Rafael Navarro no haya metido gol en los últimos 9 partidos. Pero hay que reconocerlo también. Rafa Navarro le dio el penal a Cole Bassett ya en el último minuto. O sea, era para que Rafa Navarro lo cobrara, ¿no? Pero al final de cuentas está jugando para el equipo. Se sabe él que no está en el mejor momento de tirar penales porque ha fallado 3 consecutivos. Se los dio a Cole Bassett. Y eso significó la Copa y el triunfo para Colorado, ¿no? Bueno, hablemos sobre el entretiempo. Digo, bueno, un poquito de la experiencia que nos tocó vivir ahí en el estadio. O sea, parecía que se estaba cayendo el mundo. Parecía que se estaba cayendo el cielo prácticamente, ¿no? O sea, como dijo Chicken Little, más o menos. Se caía el maldito cielo. O sea, la verdad, la verdad. O sea, se caía de forma impresionante. Y la verdad que para mí esto le vino bien al partido. Y sobre todo más para Rapids, ¿no? Porque fue un equipo a lo mejor que pudo haber entrado sobreconfiado en la segunda mitad, ¿no? Si se hubiera jugado igual. O sea, ya para el segundo tiempo si no hubiera habido demora. Pero este equipo la verdad que como que apretó tuercas en el medio tiempo. Más allá de que les meten gol empezando en los 49 minutos. Pero nunca, nunca se fue desconcentrando el equipo. O sea, la verdad que estuvieron metidos en el partido. El objetivo era, claro, era ganar el partido sí o sí. Pero la verdad que la lluvia, híjole, nos pasó un muy mal rato. Yo dejé algunas de mis cosas afuera. Digo, unos cables o algunos aparatos electrónicos. El radio con el que escucho el partido ahí mismo en el estadio. Y de milagro se salvaron las cosas porque la mochila estaba, pero completa, completamente llena de agua. O sea, así de sencillo. O sea, fue bastante, bastante desafortunado lo que nos pasó. Pero la verdad, o sea, que fue una lluvia en la cual no habíamos visto hace mucho tiempo. La primer demora por el mal clima en este año, ¿no? Porque el año pasado, si recordamos, fueron alrededor de 5 o 6 totales. Aquí en Colorado nos tocaron como unos 3 o 4. Se tuvieron que reprogramar algunos partidos en algunas otras ocasiones. Pero la verdad que la lluvia también lo hizo un poco memorable el partido, ¿no? Ya en el segundo tiempo, como lo hablábamos, Colorado lo buscó más. A base de huevos, así, así tal cual. A base de querer ir adelante por ese partido. Cris Armas hizo los cambios necesarios, metió a Darren Yappi para jugar con 2-9 arriba. Ese cambio me gusta. Y al final el equipo, pues, encontró la recompensa, ¿no? Iván, al final de cuentas, uno de los nuestros como cobase terminó marcando el gol más importante hasta el momento de la temporada. Y un momento el cual nunca más se nos va a olvidar, porque en los 3 partidos en los cuales jugó Colorado contra el equipo de allá de Utah, en los 3 marcó Cole Bassett y en los 3 tuvo impacto. Es más, en los 2 triunfos que tuvo Colorado, tuvo impacto sin duda alguna. En el primero que se jugó en marzo, marcó el gol del triunfo y en este también. Así que ya le podemos catalogar a Cole Bassett como el papá de los salados aquellos, ¿no? Sí. Dos cosas, dos cosas. Quiero retomar el caso de Rafael Navarro, que parece que su contrato resulta como un tipo de hechizo, un tipo de maldición, ¿no? Que se puede decir así para los que les gusta decir eso. Sí, tristemente. Vivimos en un fútbol donde la gente es un estadista. Vivimos en un fútbol donde estamos... Sí, es de mucha estadística de que si no metes gol no vale la pena. Si no metes una asistencia no eres buen jugador. De que si no tuviste un pase por aquí, un pase por acá, no vales la pena. Pero bueno, Rafa Navarro, el rol que tiene no está metiendo goles. Es delantero, sí, pero está generando juego. Está sacrificándose. Pero eso no lo van a ver los periodistas. Eso no lo va a decir la afición. El que sabe de fútbol no lo va a decir. El que sabe de fútbol lo va a juzgar de una manera diferente de los que van casualmente a ver el fútbol. Y no tenemos ese tipo de afición en Estados Unidos, lamentablemente. No estamos en ese punto. Gracias a Dios. Segunda. Segunda. Sí, el factor clima siempre afecta. Pero estamos en Colorado. Esto va a pasar de buena u otra manera, ¿no? Que fuera contra Salt Lake en este tipo de partidos lo hace un poquito más épico, ya lo había dicho. Con lluvia, o sea, todo en el aire, 2-1. No estaba el partido finiquitado y te meten en otro. A los 49 minutos casi casi empezando el segundo tiempo. Y ya en el final del partido que te meten a otro, que te meten a otro Cole Bassett, o sea, te llena de motivación, ¿no? Te llena de orgullo y... Sí, a pesar de que a mi gusto en la Copa Rocky Mountain Cup, sí, está bien. Es una copa... Es una copa. Pero no es... Es una licencia para lo que viene para el futuro. Ya se siente el sabor de campeón, de alguna u otra manera. Exactamente. A ver, la Rocky Mountain Cup, obviamente... A ver, yo no la catalogaría como de una copa molera o una copa cualquiera, ¿no? Porque al final de cuentas se terminas jugando el prestigio, ese orgullo, ¿no? O sea, dentro del torneo te juegas eso contra tu máximo rival, ¿no? O sea, que eso la verdad que ha retomado. Y la verdad, honestamente, mis respetos para la porra. Felicidades. La verdad, el tifo estuvo espectacular. De los muchachos estos de South Park. Híjole, o sea, la verdad que yo cuando lo vi dije... Ah, cabrón, o sea, qué pedo. O sea, estos muchachos la verdad que están también conectados de una forma diferente también con el equipo. Y eso es bastante, bastante bueno. Pero estos tres partidos reavivaron, o sea, reanimaron a esta rivalidad. La cual estaba totalmente perdida, estaba extinta. Yo lo dije en algún momento que esta rivalidad, la MLS, o sea, la maquiló... Pues, no sé, o sea, para hacer algo con estos dos equipos, ¿no? O sea, porque si bien miras a los Colorado Rapids, no es un equipo de mercado grande. Southlake tampoco lo es. Pero Southlake tristemente ha tenido un poco más de éxito, ¿no? Vaya, como equipo, o sea, como tal. Llegando a la final de una CONCACAF contra Monterrey. Haciendo un poco más de cosas que Colorado, ¿no? Pero estos partidos, este año, se terminó por retomar y de buena forma esa rivalidad, lo cual a mí me encantó. Y el próximo año se van a dar hasta con la cubeta también. Sobre todo si se queda la misma base de ambos equipos, ¿no? Retomando lo de Rafael Navarro. Rapidito, me gusta tu punto, lo que dices, de que los que sabemos de fútbol no lo vamos a juzgar de una forma en la cual no deberíamos, ¿no? Porque la verdad que se ha estado matando por el equipo, ha estado haciendo bien su rol. Más allá de que se le ve desesperado por no marcar, el tipo se sacrifica. Y creo yo está en un buen lugar por el cual a lo mejor tú dices de que no existe esa presión en la cual... O sea, en la cual le diga, has acabado de firmar cierto contrato, no has marcado gol, nos está robando y tal. No, eso no es el caso con Rafa Navarro. Hay que darle tiempo. A lo mejor necesita este pequeño descanso de cara a la Leeds Cup. Pero creo yo lo está haciendo bien hasta el momento, ¿no? O sea, hay que darle ese tiempo. Igual y si no está... No es como... No es como Salt Lake que dependemos de solamente un jugador, ¿no? De Chicho Arango. Porque ellos sin su jugador son un equipo totalmente distinto, ¿no? Creo eso yo hay que reconocerlo a Colorado, ¿no? Acá creo yo se puede... Vaya, se jala para otro lado, ¿no? O sea, no se necesita solamente de un jugador. No hay dependencia de solamente un elemento, ¿no? No sé qué opina esto. Sí, o sea, vivimos... O sea, el fútbol es de momentos, ¿no? Rafael no está teniendo un buen momento. Y me gusta el punto de la afición. Quiero retomar ese punto. O sea, estamos en un proceso diferente con Chris Armas, ¿no? Chris Armas, este... Retomó un equipo en caída. Tomó un equipo que venía de menos a más. Y consiguió un proyecto. Y la afición se pudo reconectar con ese proyecto. Y eso es lo importante. Eso es lo que te hace un proyecto exitoso. Un equipo que... De época. A lo mejor no podrá... No ganará. No sé. No sé si ganará el MES Cup. O Dios quiere que sí. Pero... La afición lo va a recordar. Va a recordar este Rapids como un equipo de época. Eso es lo importante. Y yo creo que este proyecto viene para más. O sea, va a haber números grandes e importantes con el dinero. Te lo seguro. Sí. Eh... Y bueno, esperemos que venga para más. Dos preguntas. Número uno. ¿Está Cris Armas enfilado para ser el único... O el... O sí, más bien. El máximo candidato para ganarse el coach del año de la MLS en este 2024? Bueno, hay muchas formas de ver esta pregunta. Porque... Ok. Si te vas a los nombres... Está el nombre de Gerardo Martino. Está el nombre de... De Colombo. ¿Cómo se llama este tipo? Wilfred Nancy. Wilfred Nancy. Que está haciendo un muy buen trabajo. Ok. Sí, sí, sí. A ver, pero... Tiempo, tiempo, tiempo. Lo de Tata Martino le han llevado y le han llevado y le han llevado y le han llevado... Y le van a seguir llevando jugadores de calidad, ¿no? Creo yo tiene más... Sí, sí, sí. Pero a ver, tiene más mérito lo que hace Cris Armas e incluso lo que hace Wilfred Nancy también. Que con planteles cortos, sin tanta inversión, hacen más de lo que deberían de hacer, ¿no? A nuestro parecer, eso parece, ¿verdad? Pero hay que ser realizado. ¿Lo va a hacer la MLS? Te lo aseguro que no. El nombre importa mucho. El fútbol... Cierto. Se lo pasan de largo. Correcto. Si no, ya tendríamos descenso y descenso. Esto está correcto, te digo todo. Si no, ya tendríamos descenso y descenso. Bueno, sí, sí, sí. A ver, sí. Pero ese es otro punto. No, no, no. No, no, no. A ver, y tienes un muy buen punto. Porque, a ver, si los equipos de siempre terminaran en la parte alta de la tabla, como parece ahorita, o sea, como si fuera LAFC y Seattle Saunders, como uno y dos, se hablaría un poquito más de Cris Armas como el técnico del año. Desgraciadamente, un equipo que no calificó el año pasado, como lo es el LA Galaxy, con Craig Banny, que le han traído también mucha inversión, está de primero. Entonces, creo yo, la conversación va a ir más por allá, por aquel lado, ¿no? Sí. Y bueno, es un equipo grande, es un equipo que ya tiene historia. Y la MLS se decanta por historia más que por méritos. Y si estuviéramos hablando de méritos, Cris Armas estaría en conversación. Pero no hay, no hay historia. Y si tienes que ganar partidos importantes, tienes que calificar y estar en semifinales, por lo menos. Y ya te aseguro que la conversación estaría en Cris Armas, pero por ahorita, no lo veo así. Pero, aunque hasta eso, ¿no? O sea, el premio del técnico del año se da por lo que se hizo en la temporada regular. Entonces, o sea, digo, también tienes un muy buen punto en eso también con Galaxy. Más allá de que Colorado termine ganando el campeonato o si llega a semifinales o no, de todas maneras se le va a premiar por lo que hicieron en la temporada regular. Entonces, pues digo, no, no, no sabemos. Segunda pregunta, si tú, si tú hubieras sido uno de esos, de esos ticket holders, ¿no? De los, de los que tienen pase de temporada, que el año pasado hubo varios que cancelaron su plan. ¿Cómo te sentirías después de cómo está yendo el equipo ahorita? Ya no se puede renovar esa cosa, ¿verdad? No, ya no. Y la tienes que pagar de precio completo ahora sí, desde cero. Véngase para acá. No, mira, como yo digo, el fútbol es de momento. Es como por mí los indios, ¿no? Me remontas a esos días. Los indios del 2010. Me pongo de pie. Equipazo. Con tu malagueño, te tienes a Maleno Frías. Mira, te voy a nombrar toda la alineación. Guáchate, ¿eh? La que llegó a semifinales, ahí te va. De portero, Cirilo Saucedo. Sí. Lateral derecho, Cinde y Valderas. Central por derecha, Juan de la Barrera. Central por izquierda, Javier Malagueño. Lateral izquierdo, se turnaban entre Lari y Fernández y entre Tomás Campos. Medio campo, ahí te va, los dos contenciones. Marco Vidal y Juan Ramón Curbelo, el uruguayo. ¿Te acuerdas qué golazo le hizo el América en el Azteca? Pedazo de gol, pedazo de gol. Por derecha jugaba el Tripa Pérez. Por izquierda jugaba Edwin Santibáñez. Arriba jugaban dos. Era Maleno Frías o Ezequiel Maguiolo. Híjate, el Lechuga Maguiolo. Y también Juan P. Rodríguez. Y de banca estaba el Coco Jiménez. Qué pinche equipazo. ¿Y quién era el técnico? Eugi. Héctor Hugo Eugi. Correcto, correcto, correcto. Qué equipazo, qué tiempos. Y grandes tipos, me tocó conocerlos y equipazos. Especialmente Edwin Santibáñez, un gran líder en la cancha. Pero bueno, no estamos andando los indios. No, mi punto es... Ya se me olvidó mi punto. No, mi punto es... ¿Qué pasó después? Se desmanteló el equipo, un poquito. Empezó a entrar temas de extracancha en Juárez, que no vamos a hablar de eso. Y qué, cero partidos ganados. No más uno contra Carletaro. Que por cierto, yo estuve ahí. En ese último partido. Es el único partido. Con gol de Maleno, ¿verdad? Con gol de Maleno, Fries. Sí. Pero bueno. No hay manera de saber ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, ya... Este es un... Como lo digo, este es un Rapids que va de menos a más. Que está construyendo un proyecto importante. Un proyecto donde la gente se va a emocionar. Un proyecto donde la gente, si se involucra con su equipo, va a llegar a que hagas y hagas las cosas en lo que respecta a la MLS. Y tiene momentos importantes en los que vienen en los próximos meses con la Eclipse Cup. Hablaremos de eso en el futuro. Ahorita vamos a platicar poquito de eso nada más. O sea, por encimita. Solamente ya después vamos a indagar un poco más en el tema. Pero, digo, o sea, yo honestamente sigo pensando en esos que tenían pasada temporada. Digo, ¿cómo se han de sentir ahorita que el equipo ya está ganando otra vez? Y que digo, a ver. Están en todo su derecho a protestar como lo hicieron el año pasado. Que fue de muy buena forma y de una forma muy inteligente. Pero el haber cancelado sus membresías de temporada sí se me hizo algo muy drástico. Porque el equipo no es como que venía de 8, 10 años de basura, ¿no? O como los Rockies. O sea, que pierden 100 juegos y que es un ciclo el cual parece nunca va a acabar. Que ya parece que el equipo está retomando de nuevo. Pero acá solamente pasó un año muy malo. Y la gente no tuvo aguante. Pero ojo. Los nuevos aficionados. Porque hay nuevos aficionados de los Rapids. Eso quiero que lo sepan. Hay nuevos aficionados de los Rapids que parece que van a tener más aguante con este equipo. La verdad, creo yo. Que lo que tenían los anteriores que se marcharon. Porque no aguantaron un año malo. Pero déjame preguntarte eso. A ver. Estamos en Colorado. Un sistema emergente. Un lugar emergente en los deportes, ¿no? Sí. Tienes a los Nuggets que acaban de ganar un campeonato hace unos años. Tienes a... A los... Avalanche. Que han tenido muy buena forma. O sea, te pones a pensar en los Rapids. Te pones a pensar en el éxito de esos otros equipos. No voy a elegir los Broncos. Que es otra historia diferente. Que no ha sido en buenas de 2015. Te pones a pensar y dices. ¿Por qué me voy a... ¿Por qué me voy a meter a los Rapids si no están ganando nada? Si no son como los Nuggets. ¿Prefiero gastar dinero por los Nuggets? ¿O prefiero gastar dinero con los... Con los... Con los Avalanche. Eso es... Yo digo que... Algo más sensato. Y es algo que... Pues solamente en algunos aficionados. Sí, pero pues también digo... Te ves como un aficionado de... De ocasión nada más, ¿no? O sea, cuando están ganando. ¿Qué aficionados de... ¿Qué aficionados de vos acordar en Estados Unidos? ¿A poco existen? De los Rapids. De los Rapids. Yo conozco... Bueno, le mandamos el saludo a... Don Francisco Villa, el general. Ahí está uno de ellos. A varios de la porra también yo he conocido que son... Leales aficionados. Y otros que tenían mucho tiempo... Según apoyando el equipo. O sea... De un día para el otro lo dejaron de apoyar. Así, o sea... Y es lo que te digo. No es como que el equipo... Tuviera cinco años malos. O de que... Diez años consecutivos estuvieron en el último lugar de la... De la división. O sea, fue... Un solo año fue el que estuvieron mal. Digo... O sea, cada quien... Y sí tienes toda la razón, ¿no? Porque, o sea... Últimamente con la economía y tal... Pues sí es un poco más... Más apretado, ¿no? Y la gente obviamente va a querer pagar... Pues por lo que lo hace sentir más ganador, ¿no? O lo que lo acerca un poquito más al éxito. En ese aspecto sí te tengo... O sea, sí te acepto ese punto. Lo que sí no estoy de acuerdo es que... O sea, cómo... Cómo quieren crear una cultura futbolística... Cuando dejan de apoyar un equipo nada más porque sí. O sea... Si no, imagínate. O sea, pues... Si no, en ese caso... Ni el Morelia, ni el Nicaxa tuvieron aficionados, ¿no? Ni el Atlante tampoco. Exacto. Sí, 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 ¿no? O los Raiders también incluso. O sea, que no han ganado nada... En... Como en 40 años. Y... Y en la siguiente temporada dice... Este es nuestro año. Sí. Toma. ¿Cuál qué? Pero la cultura... La cultura de la MFL y la cultura de MLS es muy diferente. O sea... Correcto. Ya están con su equipo. Por ejemplo... Yo soy aficionado de los... Yo era aficionado de los indios y sigo aficionado de FC Juárez. No han ganado nada. Ni ganarán nada. Pero todavía... Porque... Bueno. Aparte de que es el equipo de mi ciudad. Sí. Pero ¿cuántos van a haber de esos de la MLS? O de fútbol en general en esos niños. Muy pocos. Pocos. Sí. No, no, no. Muy pocos. Muy pocos. Y ese es mi punto. Sí, sí, sí. No, a ver aquí... Y también... O sea, tienes toda la razón de que nos encontramos en una ciudad la cual tiene todos los deportes y en la cual la gente pues obviamente tiene tantas opciones. Dice, a ver, si no gana este, pues me voy con este. Y si este no gana, pues me regreso con este. Y si este no vuelve a ganar, pues mejor me cambio el de enfrente, ¿no? Pero, o sea, digo, se ve un poco muy oportunista. Que apoyes a tu ciudad es bueno. Eso sí. Sí, pero no lo hagas nada más cuando solamente estén ganando. Hazlo siempre. O sea, yo he sido aficionado de Hueso Colorado. Mira, aquí está. De este equipo que me han dado muy pocas alegrías en comparación a lo que yo he invertido de tiempo y dinero con ellos. Pero voy a seguir ahí. Sigo siendo aficionado de Hueso Colorado de los Rockies. O sea, cada quien crea su propia cultura. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Son culturas totalmente diferentes. Pero bueno, yo de todas maneras, si yo fuera un ex miembro de los pases de temporada, que ahora sí los van a dar más caros, ¿eh? Para mí los van a subir de precio. Y ahora sí, miren, ¿quieren venir a ver espectáculo? Pues vengan, miren, tienen que entrarle con la pachocha. Y ya no creo que sus aficionados viejos vayan a pagar. Pero también nos tienen que corresponder en el sentido de dinero, ¿no? Si viene una transferencia, tiene que corresponder con mejores jugadores, ¿no? Tienen que traer a alguien de renombre. Lo han hecho, creo yo, ¿no? O sea, hicieron una muy buena off-season, ¿no? O sea, contratando tipos de mucha calidad como Zach Steffen, como Mikhailovich. Trayendo dos, tres tipos, ¿no? O sea, de fuera. Creo yo hasta ese punto Colorado reinvirtió su dinero. Pero, y ahora le salió la jugada, ¿no? Al dueño. O sea, porque van a tener cierta ganancia de eso. O sea, la gente va a volver a invertir en el equipo. La gente va a renovar su membresía, su carnet. Y pues, o sea, eso es una buena forma de corresponderse de ambos lados. O sea, tú me das algo, yo te doy también. O sea, buen espectáculo, un buen equipo. O sea, que te ilusione, ¿no? Creo yo. Correcto. Creo yo. Correcto. Última pregunta antes de pasar al tema de la LX Cup y de alguno. ¿Qué otro rumor que tenemos por ahí? Después de 26 partidos, cuarto lugar del oeste. Siguen en el lugar en el cual yo los predije desde el principio de la temporada. O sea, eso es bastante bueno, creo yo. 12 triunfos, 5 empates, 9 derrotas, 41 puntos totales, 50 goles a favor. Están empatados junto con el Galaxy como... No, perdón. Sí. Están empatados con el Galaxy como segundo equipo más goleador de la conferencia del oeste. Con 50 anotaciones. 43 goles en contra. Ahora, ¿qué calificación le pondrías a estos primeros 26 partidos? ¿Y qué es lo que mejorarías de cara a estos siguientes 8 partidos del final de la temporada regular? Que al parecer... A ver, déjame ver cuántos puntos son los que terminaron clasificando en la temporada pasada. 51 puntos hizo el equipo en el cuarto lugar. 46 el equipo que entró directo. Entonces, 46, estamos con 41. Estamos matemáticamente como a 5 puntos, ¿no? Ya de amarrar la clasificación directa, ¿no? Sí, bueno. Yo comparado a la temporada pasada no es una línea muy baja, no es muy alta, ¿verdad? Entonces, y no llevo viendo a los colores rápidos, personalmente no llevo viendo a los colores rápidos por mucho tiempo. Entonces, y por lo que he visto yo le daría un 8.5. Y si dice fácil, ya 26 semanas, ¿no? 26 semanas ya, muy rápido. Se nos pasaron rapidísimo, hermano, la verdad. O sea, ahorita, sí es cierto, o sea, ahorita que vi el número dije, ay cabrón, 26 semanas. 26, y las que faltan, las que faltan. Correcto. Las que faltan. No, sí, es, o sea, me han gustado. O sea, es un equipo atractivo de ver. Y el que no sea aficionado al MS, pero que sea aficionado al fútbol, te lo voy a decir. Es un equipo atractivo de ver. Un equipo que juega muy bien al fútbol. Un equipo que tiene una idea definida. Un equipo que tiene un sistema de fútbol definido, táctico también. 4, 2, 3, 1, sabes que es de armas, ¿no? Armas, ball, como le irían por ahí. Bien. Sí, 8.5 en el sentido de que se perdieron partidos que se debieron ganar. Que se confiaron en muchos partidos donde no se deberían haber confiado. Unos partidos donde en papel eran para ganar o por lo menos empatar. Por ejemplo, cuando están en San José, ese partido estuvo paupérrimo. Sí. Houston también. Houston, correctamente. Los dos de Houston incluso, ¿no? O sea, hasta el de visitante. Creo en ese también, a lo mejor ahí sí pudieron haber ganado. Sí, por eso me encantó por un 8.5. O sea, no sé, no esperaba mucho. No creo que alguien esperaba mucho de los Rapids. Tú dijiste 4 lugar. Obviamente, entonces, esperabas un poquito más. Yo sí esperaba lo que, o sea, yo sí esperaba lo que estoy viendo ahorita. O sea, por eso yo los predije 4 lugar. Y estas alturas que están en 4, o sea, digo, han cumplido con mis expectativas, creo yo. Y entonces, ya 26 semanas después, mi pregunta es, ¿cuál es tu techo? ¿No? ¿Cuál es el techo de los Rapids? ¿Qué tan lejos puedes llegar? ¿Qué tan lejos quieres llegar? Y cuánto te da tu talento y cuánto te da el corazón que tienes para lo que viene la temporada. Porque si viene una temporada, ya empieza la dificultad a subir un poquito más. Sí. A ver, el techo del equipo como tal se va a anotar en los playoffs, creo yo. Creo ya se dio cuenta, armas, cuáles van a ser los tipos cruciales de aquí al final de la temporada para que lleven a este equipo a clasificar a la siguiente ronda o a mantenerse en el cuarto lugar. Lo vimos en el partido contra Galaxy. Hubo varios jugadores que estaban muy fuera de ritmo, como Lofelsen, como incluso también Sebastián Anderson, que no cumplieron las expectativas. Si el equipo se mantiene sano, el equipo titular, el equipo A, se mantiene sano y la gran mayoría de ellos hacen sus presentaciones como tienen que hacerla en los playoffs, este equipo puede llegar a semifinales, creo yo, sin duda alguna. A semifinales, que sería final de la conferencia. Entonces, y el creo yo terminar entre los primeros cuatro siempre, siempre es un gran logro, porque obviamente a lo mejor no lo podemos medir como en las ligas europeas, o sí, porque los primeros cuatro son los equipos los que más la atención terminan llamando al final de cuentas. Creo yo terminar entre los primeros cuatro es bueno, y además porque para la primera ronda de los playoffs aseguras la localía al menos. Entonces, digo, a este equipo creo yo sí va a llegar a los cuarenta y seis puntos, incluso hasta más que los cuarenta y seis puntos. Si me apuras a los cincuenta y córrele, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ahí, algunos catorce, quince puntos más si terminan haciendo. Entonces, esperemos para ver qué está hecho este equipo. Pero a mi opinión ya lo demostró este sábado pasado, con el triunfo contra Salt Lake, que encuentra la manera de alguna u otra forma, me hace recordar mucho el equipo de Inglaterra, que aunque juegue mal, que aunque la pase mal, pero de alguna u otra forma, con esa constancia y con esos tanates, prácticamente terminan consiguiendo los resultados. Correcto. Y bueno, como ya lo viniste diciendo hace unas semanas, este equipo no tiene los reflectores. Este equipo sigue siendo el Dark Horse, el caballo negro de la temporada. Eso me encanta, me encanta. El underdog. Claro, sí, 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 sí. El caballo negro tiene mucho para dar, todavía. Todavía tiene mucho para dar. El hecho de que tienes jugadores que ya tienen talla internacional, como Mihailović, como Bassett, incluso como un Vito, que se puso en los reflectores internacionales. La gente se va a fijar un poquito más en Rapid, si va a mostrar de lo que se ha hecho. Entonces, esperamos que nos prueben. Y lo mejor está por venir, amigos y amigas. Lo mejor está por venir. Eso sí se los digo. Muy bien. Pues, bastante fluidito el tema. Me gustó, me gustó la conversación que tuvimos. Bueno, pasemos ahora a los anuncios, amigos y amigas. VV Construction, recuerden que nuestros amigos de VV Construction se dedican a la remodelación de jardines, a la remodelación de yardas, como le dicen aquí en Estados Unidos. Recuerden comunicarse con ellos en vvconstruction.org y en Instagram, como arroba vvconstruction73. Ahí mismo ellos le pueden hacer la siguiente cotización de su proyecto. Así que vaya y comuníquese con nuestros amigos de VV Construction. Si usted le pegó feo la lluvia el pasado sábado y le derramó algunas ramas de su árbol o algo así por el estilo, comuníquese con nuestros amigos. No se vayamos a echar un dedo con la motosierra. Mejor háblele a los profesionales, háblele a los buenos y no sea como Homero Simpson que le roba las herramientas a su vecino Ned Flanders. Así que comuníquese mejor con nuestros amigos de VV Construction. VV Construction.org y vvconstruction73 en Instagram. Qué gran episodio ese cuando todas las herramientas dicen propiedad de Ned Flanders. Qué cosa. Y también para nuestros amigos de Taco Ruta 25, a los cuales le mandamos el saludo y los puede usted contactar al 728-318312 en Tacoruta 25 en Instagram. También ahí los puede contactar y pues bueno, ellos ofrecen de los mejores productos en cuanto a comida mexicana. Tacos, gorditas, burritos, todo, todo lo que usted se pueda imaginar. Tortas también incluso. Así que nuestros amigos de Taco Ruta 25 son de los mejores, la verdad. Y no es nada más porque nos estén patrocinando, pero son la verdad, la mera neta del planeta. Así que Tacoruta 25, 728-318312 y en Instagram como arroba Tacoruta 25. Fuerte el aplauso, amigos, amigas. Deja tu un aplauso. Ahí está. Perfecto. Excelente. Muy bien. Amigos, amigas, antes de que nos despidamos, mi querido Iván, ¿en dónde te puede seguir la gente? Por favor. Por X. La creación del gran visionario Elon Musk. En X, en Iván de la G. No, Iván de LG 17. En X, Iván de LG 17. Ya lo dice como persona de Soriano, ¿no? A ver, por favor, gerente. Ay, sí, ¿verdad? Necesito dos paqueteritos aquí en jamonería, por favor. Aquí en blancos, por favor. Dos paqueteritos. Gracias. Y luego le siguen con la música. Algo así más o menos, ¿no? A mí me pueden seguir en Instagram como arroba que un bajo José Ríos 13. En X, también como José Ríos 10. Y también ahí están las plataformas de Fuera del Aire. Fuera del Aire 1 en Instagram y Fuera del Aire en YouTube. Para que vayan y nos sigan ahí en estas dos plataformas, en las cuales seguimos creciendo. Estamos en 800 suscriptores en YouTube. Y esperemos llegar a muchísimos, muchísimos más. Mi querido Iván, vamos a darles el anuncio ahora sí a la gente. Porque este próximo sábado vamos a comenzar transmisiones de la Leaks Cup. Aquí a través de Fuera del Aire. Este torneo binacional. La verdad, el cual es bastante, bastante bueno. A mí se me hace muy atractivo. A mí me gusta mucho el torneo, honestamente. Me gustó el año pasado. Y este próximo 27 de julio comenzamos con el Chivas San José a las 8 de la noche. El martes 30 de julio, Austin FC contra Rayados de Monterrey a las 7. El jueves 1 de agosto vamos a narrar al Granate. Ese día juegan como visitantes ante los Portland Timbers en la jornada número 1 de la Leaks Cup. Un partido fundamental. Un partido el cual es el que tienen que ganar. Creo yo sí o sí. Y el sábado 3 de agosto cerraremos las transmisiones de la primera ronda con el Tigres contra Inter Miami. Seis de la tarde aquí a través de Fuera del Aire. El Inter Miami que va a estar sin Lionel Messi. Pero va a estar bastante buena en las transmisiones de la Leaks Cup. Tratamos de hacerlo lo más, lo único posible. O sea, de tener un equipo de la MX, uno de la MLS. Obviamente, si Colorado Rapids avanza a las siguientes rondas, pues bueno. Y si juega de visitante, lo vamos a estar transmitiendo. Digo, si todo sale bien, vamos a estar ahí en el palco de prensa para los partidos que sean de casa. Sobre todo el del 5 de agosto contra León. Ahí vamos a estar probablemente. Sin embargo, si Colorado Rapids le toca jugar como visitante, vamos a transmitir esos partidos también. Como va a ser este próximo jueves 1 de agosto ante los Portland Timbers. Mi querido Iván, ¿qué te parece la cartelera de una semana llena de transmisiones? Cada dos días le vamos a estar trayendo a la gente un poco de transmisiones. Y de muy buenos equipos. Rayados, Chivas y los Tigres. ¿Qué te parece? Qué cartelerazo, ¿eh? Cartelón de lujo con gente de lujo. Narraciones de lujo, ¿eh? Nada de payasados, tío. Nada por el estilo. O sea, no, o sea. Yo digo que por eso Lionel Messi seleccionó. Porque sabía que iba a volver a Monterrey y le temblaron las perritas, ¿no? Y que ahora le tocaba contra los Tigres, contra el equipo bueno de Monterrey, ¿verdad? Por eso dijo, no, mejor no. No, pero van a ser grandes partidos. Honestamente, en cuanto a Rapids, a ver, para tocar rapidito, así el tema nada más por encimita. Honestamente creo yo que Rapids, en el sorteo, o sea, cuando recién conocimos los grupos, era el equipo más débil, ¿no? Era como el tercero, era como el que a lo mejor no iba a siquiera competir por un puesto para la siguiente ronda. En este preciso momento, a una semana de comenzar la Leeds Cup, creo yo que Rapids es el favorito para quedarse con el grupo. Seguido de Portland y después León, porque León anda muy flojito en el torneo mexicano. No ha ganado y es un equipo el cual se ha ido deteriorando muchísimo, la verdad. Sí, es un equipo viejo León, con su líder ya blacas guardado, que ya debería estar guardado, guardado en su casa. No, ya, 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 ya estuvo, ya estuvo. Sí, aquí es donde se muestra Colorado todo lo que tiene en una competencia internacional, binacional, es que vamos a decirlo así, una competencia binacional. Binacional. Porque para mí es una reverenda burla para el fútbol, pero bueno, así se quiso hacer. Hay que aprovechar nosotros de eso, hermano, la verdad, porque a ver, sí, 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 ok, sí, a ver. El torneo sí luce un poco medio rarito, ¿no? O sea, en el cual sí a lo mejor prefieres competir con la MLS, o sea, desde el punto de vista de la MX, ¿no? Que prefieres competir con la MLS en lugar de irte a competir a Sudamérica. Pero para los que cubrimos fútbol aquí en Estados Unidos, esta es una gran vitrina para nosotros incluso también. No solamente para los jugadores de MLS, para nosotros incluso, porque nosotros tenemos la posibilidad de poner conectar con periodistas de otros, vaya, de equipos de la Liga MX, los cuales han tenido los mismos periodistas por muchos, muchos años y que sí se dedican a eso, ¿no? O sea, incluso para nosotros es un gran, es una gran vitrina, sin duda alguna, ¿no? O sea, porque mucha gente nos va a estar viendo, mucha gente va a estar también al pendiente, ¿no? Y también para los Rapids, ¿no? O sea, creo yo es bueno traer a un equipo mexicano. El año pasado vino el Toluca, fue, la verdad, un éxito rotundo, sin duda alguna. Ahora contra León y creo yo el, o sea, contra, creo yo Rapids tiene la ventaja aquí ahora contra León. Honestamente va a ser bastante, bastante bueno ver estos siguientes, estos siguientes partidos, ¿no? O sea, es muy bueno para nosotros el que traigan equipos mexicanos a jugar por algo, a jugar por un torneo de verdad, no solamente para amistosos. Entonces, o sea, hay que, hay que tomarlo por ese lado también, ¿no? Hay que tomarlo por el lado bueno. Especialmente cuando es un equipo de Liga MX, un equipo mexicano que te puede traer gente. Sí. Y que se puede ganar. Especialmente en estas, en estas épocas donde, donde León está muy flojito. Sí. No, y que sobre todo, o sea, yo lo dije, y lo vamos a volver a, a, a platicar para la siguiente semana lo más probable, pero el partido que tú tienes que ganar sí o sí es contra Portland Timbers, porque es el rival directo. Ese es el que tienes que ganar sí o sí. Si ganas el primer partido, prácticamente ya clasificaste la, a la siguiente ronda, ¿no? Correcto. Ajá. Excelente. Bueno, amigos, amigos, nosotros los esperamos el próximo sábado, ocho de la noche. Vamos a estar transmitiendo al rebaño sagrado con Keith Cowell, Chicharito y compañía, visitando, o no más bien jugando como local ante el equipo del San José Earthquakes, ¿eh? Que Chivas va como local administrativamente en este partido. Va a ser un muy buen juego. San José es un equipo el cual, pues, sí es el último del oeste, pero va a ser interesante verlo aquí sin la presión de la liga. Vamos a ver si le puede competir de forma digna al Guadalajara. Y después, el próximo martes, Austin contra Monterrey. Ese también va a ser un muy buen juego, el cual creo yo los aficionados de Rayados van a tapizar ese estadio verde de puras rayas blancas y, y azules. Después, el jueves, el partido más importante de Colorado Rapids en la Leeds Cup va a ser contra el equipo de los Portland Timbers. Tenemos cuentas, muchas, muchas cuentas que ajustar con Portland Timbers, ¿eh? Porque esa, esa derrota de cuatro por uno en la fecha número uno no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Tiene un sabor especial, ¿no? Para esos amantes de la Liga MX. Correcto. Con el, con el regreso de, bueno, con el regreso de nuestros ojos de la cabecita, cabecita Portugas. Claro. Cabecita Rodríguez, que, sí, que, lo está haciendo, lo está yendo viendo en el MLS, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La está rompiendo, entonces va a ser un partido especial para nosotros. Pero va a haber muchas cuentas pendientes ahí en ese partido. Y también el próximo sábado, 3 de agosto, decía aquí, más o menos, por ahí. Sí, ¿no? No, 4 de agosto, perdón. Sábado 4 de agosto, Tigres contra Inter Miami. Correcto, correcto. También que va a ser un partido muy, muy interesante también aquí a través de fuera del aire. Amigos, amigas, pues nosotros nos despedimos. Esto fue el episodio número 51 de Rapids en tu idioma. Mi querido Iván, fue un placer de nueva cuenta conectar contigo. Como siempre, es la verdad un honor el compartir micrófonos con alguien tan preparado y tan culto como tú, mi hermano. Muchísimas gracias. Correcto, lo mismo digo, mi querido José. Un placer con Paisano y un gran conocedor de fútbol que tanto amamos, ¿no? Y gracias por la oportunidad, como siempre. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Muchísimas gracias, Iván. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Este sábado, nos vemos. Ocho de la noche, San José contra Chivas. Leaks Cup. Aquí lo vamos a tener a través de fuera del aire. Cuídense mucho, amigos, amigas. Y recuerden, ¡vamos, Granate! ¡Vamos, Rapids! ¡Adiós! Y saludos para los alados. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Quién es su padre ahora? Cold Basset